Más información, uno de los sociólogos e intelectuales más importantes del país presentará su libro Donde enmudecen las conciencias, el cual fue editado en México. Se trata de Carlos Guzmán Böckler, que reivindica el pensamiento mesoamericano y el valor histórico del país. En 1967 se publicó en México un libro crucial de la historia de Guatemala y sus problemas raciales. Pasando al tamiz de la crítica, la historia oficial y la ideología dominante del país, Donde enmudecen las conciencias de Carlos Guzmán Böckler fue reeditada en Guatemala bajo el brazo de la editorial Catafixia. Uno de los grandes aportes también de este trabajo es poner en tela de duda muchas ideas que se han tomado como verdades incuestionables en la ciencia social y en el pensamiento político guatemalteco. Por ejemplo, el concepto de la ladinización, de la conversión paulatina del indígena en ladino, que se cuestiona muy fuertemente a lo largo de las páginas del libro. Carlos Guzmán Böckler, que por mucho es una de las voces más lúcidas, con las que, aparte de todo, todavía podemos tener un contacto, ¿verdad?, una lucidez grandísima que ha logrado desandar nuestra historia. Creo que Guzmán Böckler nos enseña que la esperanza y la necesidad de nacer es en realidad uno de los grandes retos. Guzmán Böckler hablará a profundidad sobre este libro en la presentación este miércoles 7 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, en Sofos. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Los estudiantes de la Escuela Oficial Rural de la aldea Cejol, en Carcha, Alta Verapaz, integran una banda utilizando objetos reciclables. Un video que les fue grabado interpretando con botes y palos se hizo viral. Los músicos visitaron hoy la capital. Con botes de metal y plástico, además de palos, pitas y lazos, los 25 integrantes de la banda de la Escuela de la aldea Cejol, en Carcha, visitaron el Ministerio de Educación, donde interpretaron melodías alegóricas del mes patrio. El maestro nos dijo un día que íbamos a traer palos, nada más palos, y aquí había botes para tocar la banda, porque allá los padres de familia no tienen dinero y no tienen para contribuir, para comprar banda. Los niños fueron trasladados al Palacio Nacional, en donde se les fue entregado 32 instrumentos musicales. El presidente les prometió incorporar a la escuela un maestro de educación. Por una a Guatemala en paz, es Lima Elgarejo. Vamos ahora a revisar el deporte. La selección nacional de fútbol Sala fue juramentada previo a lo que será su viaje rumbo a Colombia, donde a partir de este fin de semana participarán su cuarto mundial de forma consecutiva, acto que tuvo lugar en el salón de conferencia de la Federación Nacional. El equipo nacional cerró una serie de seis juegos amistosos de preparación ante Cuba, Panamá y Egipto. De ellos le ganó la doble serie a los caribeños. Ante los canaleros ganó un juego y perdió uno. Y ante los egipcios ganó el juego del sábado y ayer empató a cuatro tantos. En este último anotaron José Mancilla, Willy Ramírez, Rafa González y Patrick Ruiz. La novena oficial la interan 14 jugadores, siendo ellos dos porteros, William Ramírez y Carlos Mérida. Cuatro cierres, Marvin Sandoval, Edgar Santizo, Miguel Santizo y Wanderlei Ruiz. Tres pivots, Walter Enríquez, José Mancilla y Patrick Ruiz. Cuatro alas, Jonathan Arevalo, Roberto Arvarado, Aran Aguilar y Dejan Guzmán. Y un cierre, José Rafael González. Hasta el momento, los porteros Carlos Mérida y William Ramírez anunciaron que este será su último torneo oficial con la bicolor. La Copa Mundial de Futsal de la FIFA, Colombia 2016, arranca este viernes 9 de septiembre y el debut de la bicolorce en el domingo 11 frente a Vietnam. El miércoles 13 será rival de Italia y cierran la fase de grupos el sábado 17 frente a Paraguay. El luxemburgués Jean-Pierre Duguier se adjudicó la 16ª etapa de la Vuelta a España, la cual se realizó ante el Canis y Feníscola con una distancia de 156.4 kilómetros. La etapa se definió en el sprint final, donde el luxemburgués alcanzó el podio con un tiempo oficial de 3 horas, 21 minutos y 18 segundos, mientras en la general individual, el colombiano Nairo Quintana continúa de líder con una amplia ventaja de 3 minutos con 37 segundos sobre su más cercano perseguidor, Christopher Fromm. Este martes no habrá etapa y la actividad vuelve el miércoles con 177.5 kilómetros, corta pero con montaña bastante fuerte. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. Las ruinas de Pepe Milla en Quesada, Jutiapa, marcan una parte de la historia del escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. La ruina de Pepe Milla en el retiro Quesada, Jutiapa, en honor al escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre, autor de muchas obras literarias como La hija del adelantado, entre otras. A su llegada del exilio en 1874, se estableció en la hacienda Quesada, que dio vida a una historia junto a su esposa y sus dos hijas. En este lugar escribía la historia de Centroamérica, la cual no concluyó. En la actualidad las autoridades buscan proteger este paisaje, el cual permite recordar a uno de los mejores escritores de Guatemala, José Milla y Vidaurre. Aledaño a las ruinas de Pepe Milla, también están los chorros de Pepe Milla, una cascada, una caída de agua natural. Para una Guatemala en paz y el escritor para el Cielo Guatevisión, Luis López. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur. Y el músico guatemalteco Diego García habla del reto del teatro y la improvisación, así como la importancia de la música en un espectáculo cuyo objetivo es despertar los sentidos. Primero, definitivamente, pues, para mí, desde que estoy trabajando con Impronunciables, es un total orgullo para mí como músico, porque creo que requiere bastante conectarse con la gente que ha trabajado muy duro. Son talleres pesados, es una conexión grupal muy fuerte. Y hablando, pues, musicalmente de los humanos, yo creo que todos tenemos sentimientos y para mí los sentimientos son música. Definitivamente, puestos en escena, muchas veces en este puesto que me toca a mí ejercer, digamos, ellos están generando una historia, pero yo estoy generando el color de la historia, ¿verdad? Muchas veces, como dijo Hans, la música te cambia y la historia te cambia. Partimos a veces de, tanto ellos proponen y yo coloreo, o yo les doy color y ellos siguen. Entonces, yo creo que sentimientos hay en cada lugar que vamos y en el teatro, que es un lugar donde esperamos mucho de experiencias nuevas. Podemos resumir sentimientos desde amor, enojo, frustración, ¿verdad? Tristeza, alegría, euforia. Y, pues, todo eso yo creo que la música está en todas partes y el instrumento nos ayuda a sacarlo. Y yo creo que fusionando las dos cosas se vuelve una cosa bastante bonita, porque es como darse una dosis de sentimientos que muchas veces no podemos expresar afuera, en una vida cotidiana. Vamos a estar con el Impro Challenge. Son solo siete fechas, porque como es un torneo, entonces serán todos los domingos. Iniciamos el 28 de agosto, ahorita nos vamos con todos los domingos de septiembre. En octubre descansamos el 9, porque es como el momento donde se va a descansar para luego terminar el 16 de octubre, que es la gran final, donde tendremos acá a los improvisadores que hayan generado las mejores improvisaciones. Un colectivo de organizaciones de mujeres indígenas celebró por primera vez el Día de la Mujer Indígena, que en el nivel internacional se conmemora desde 1983. La celebración es en honor a Bartolina Siza, quien fue asesinada el 5 de septiembre en 1782. Se le considera como una de las mujeres valientes de su época, pues mantuvo resistencia ante la opresión española hacia los pueblos andinos. Un colectivo de mujeres organizaron la celebración que generó diversas reacciones en las redes sociales con la campaña Aquí Estamos. Así como también hay críticas, ¿no?, en el sentido de que como demostramos cierta cuestión de revictimización y que deberíamos ser hasta sometidos para un tratamiento psicológico, porque así en esos términos. No fue impedimento para seguir y mantener resistencia ante una sociedad discriminadora. Desde la construcción social, histórica, hemos aportado. Sin embargo, si se quiere no reconocer, es también la conciencia social. Pues como mujer garífona me siento muy bien, me siento alegre y también porque aquí estamos. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Una hora completa de información y, por supuesto, lo que sigue. Media hora de análisis donde usted puede participar con el hashtag SFSEBusca. Media hora de análisis donde usted puede participar con el hashtag SFSEBusca. ¡Gracias!